Hoy vamos a ver los niños de hoy en día, me han estado recomendando muchísimo este canal, porque es bastante curioso, video de la buena de Searo Oh niños, hola hola, ¿cuántos años tienen? ¿Qué le importa pinche señora? A chinga Y si son así eh, ya bien groseritos los niños, en mi época le decías es un adulto y no, te papeaban, era toma nalgada No soy tu mamá ni tu papá, pero te nalgueo Maleducados eh, y dime, ¿qué tienen ahí? De la buena, así que deje de joder Ah sí, bueno, tendré que aplicar las técnicas ancestrales de mis antepasados femeninos Oh sí, exactamente, un cinturonazo para los nenes, para que no anden de groseritos, se dieron cuenta de que andaban vapeando ¿Cómo están? Yo la verdad estoy bastante... Cada día más esquizofrénica la verdad, me cons... Me, me define eh, cada día, cada día amanezco como, como este sonidito Tan, yo la verdad estoy bastante... Cada día... Ese, ese sonido define mi día Más esquizofrénica la verdad, me consume el personaje Y no es broma, o sea, hace unos días me fui a la tiendita Ay, ¿por qué me río? ¿Por qué me río de las tonterías? Searo es muy buena para ni siquiera, o sea, para hacerte reír sin siquiera que ella hable Bienvenidos al sexo O sea, es la competencia del Oxxo Tiendita de la esquina Que le dices, no tengo dinero, me lo fías Y se lo pagas al día siguiente Pendeja al mostrador con el montón de mierdas en la mano y le dice... Estas papas, estas, perdónenme, perdónenme, pero a quien les gusten las chisit Estas están horribles Amigo, ¿cómo te gusta esta güeya? O sea, entiendo que te pueda gustar el queso Pero, galletas saladas con queso Esa cosa ahí, te empalagas de tanto queso No sé cómo explicarlo A la viejecita Buena señora, ¿cómo está usted hoy? Señorita, usted habla muy cantadito, así bien bonito He hablado como en mis videos Esta señora ya descubrió quién soy No, hay que, sí, hay que eliminarla Pinche señora y nos vemos Pero bueno, en el día de hoy hablaremos de algo muy curioso Y un tema que se ha hecho popular últimamente Los niños Pero no solo los niños Los niños de hoy en día que como... Sí, los niños de hoy en día están bien cambiados Ya esta generación está perdida, sí, lo que dirán todos Uy, ya te mandé la sola Va que va, gracias, ven No cagan estos hijos de per... Es que... Como que los niños de la nueva generación nacieron medio tontos Más que la generación pasada Y mira que con mi generación era difícil de... El cosplay Dios mío Dios mío Ojalá haber visto a gente así en el estreno de la película de FNAF Madres, recuerden que es necesario tomar ácido fólico en el embarazo O si no, los bebés salen tontos y luego quieren ser youtubers No, no, no Y luego, espérate aún Y luego, están viéndome a mí una reacción Imagínate, peor aún Por eso, ácido fólico Diez puntos que quiero hablar acerca de esto Primeramente, aclarar que cuando hablamos de niños Me refiero a 12 años o menos Cuando tienen 13 años o más Son adolescentes con pelos a los guajos Pero hablaré tanto de los niños como adolescentes Así que... A ver, qué... Qué... Ay, no me acuerdo cómo se supone que se llaman las generaciones Pero es millenial Yo no soy millenial Yo soy lo que sigue Creo que es generación X Luego la Y Y luego la Z O sea, los niños de hoy en día son la generación Z Bueno, el primer punto del cual hablaremos Serán las modas de los niños de hoy en día En mi niñez yo jugué Oh, sí Es que miren A ver, igual ya va a sonar muy raro Que yo les esté explicando Pero yo ya estoy viejito A mí, de chiquito Imagínate Me tocaron los celulares que tenían teclas O sea No, amigo, amigo El celular que todos querían En mis épocas de niño Era uno que se llamaba BlackBerry Y ve esto Esto era lo popular en mi época Esto de aquí Un celular con teclas Luego ya llegó pues Apple Con el iPhone y todo eso Y ya Pero antes no existía lo Touch Jugaba a las canicas Dominos A las escondidas Bueno, a las escondidas las jugaría hasta hoy en día Es que nunca pasan de moda Pero claro Siempre hay un tryhard de mierda Que busca de escondidas En donde no lo va a encontrar Ni siquiera el puto perro detective Amigo Esta caricatura de las pistas de Blue Era buenísima Las pistas de Blue Pepito Pepito Joder Llevo tres días buscando a Pepito Pero nunca voy a poder encontrarlo ¿Dónde se metió? Se metió en la lavadora Cojones, Pepito ¿Qué haces en el techo? Dame agua Antes nosotros Estaba bien seco Teníamos animatrónicos asesinos El juego del gusano este de los cojos Oh, la época ¿Se acuerdan del...? A ver, esto tampoco es tampoco muy viejo A ver, ok Esto es como 2016 Pero la época donde estaba de moda Todos los juegos Punto io De que Agario, el de las pelotas Este de los gusanos Buenas épocas Pones Y toda la saga de películas Chotas de Barbie Ahora Ahora ¿Qué tienen los niños? ¿Qué contenido audiovisual es el que los entretiene? Esquividitoilet ¡Ey! Los niños ven esquividitoilet Let's go Yo arruiné la generación Es en parte mi culpa Pues repasemos Un muñeco azul peludo de dos metros Ey, ey Este está chido Ey, ey Con juguerto no te metas Ey, 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 ey Juegos de terror de puro Roblox Y unos... Ey, a ver, a ver Con Rainbow Friends Nah, ese está aceptable Esquividitoilet Es mi culpa Perdón, amigos Lo siento Pido Pido perdón públicamente Yo arruiné la generación Fue mi culpa Yo lo hice Putos retretes con cabeza O sea, retretes con cabezas Ey, pero... Pero si está chida la historia Se los juro Está entretenida Perdón Me alteré un poquito Pues estas cosas De los retretes con cabeza Es lo que más me sorprende O sea, solamente cantan diciendo Esquividitoilet Pum, pum, pum Yes, yes Esquividitoilet ¿Cómo canta Searo? Esquividitoilet Tu puta madre Se desconectó Se desconectó completamente Ahí ya se le notó El odio a Searo Por los esquividis Los esquividitoilets Nacieron de TikTok Y YouTube Shorts Si mal no recuerdo Y ustedes me dirán No, Searo Ese dato está mal De hecho Los esquividitoilets Nacieron de bla, bla, bla Yo ni en pedo Me pondré a investigar Sobre los esquividitoilets Es que yo sé Yo sé Mira, Searo Déjame te informo Por si es que llegas a ver esto Los esquividitoilets Nacieron del canal DaFugBoom Primeramente Como un video así Random Y luego le fue metiendo historia De nada por la información No quiero que después Google agarre mi historial Y luego me ande recomendando Anuncios de ¿Qué mierda? Juguetes, sec*** De esquividitoilets Además El temita ¿Cómo? De TikTok y los niños TikTok es algo complicado Ya que te sobreestimula Dopamina Con cientos y cientos De videos al día No solo a niños pequeños O sea El efecto es tan fuerte Que incluso adultos Son increíblemente adictos A TikTok Miren Me voy a poner ahora sí Ya un poco modo más serio La verdad es que No sé si ustedes Están viendo el problema Del contenido corto O de todo eso De contenido tan rápido Es que la gente Se está quedando O sea La gente no No está desarrollando Su habilidad De toma de decisiones ¿Sabes? Porque ya ni siquiera Para decidir Qué video quieres ver Tienes O sea Simplemente Este Otro 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 Tú ya no eliges Lo que quieres ver O sea TikTok tiene harto de gente Ahí te puedes hacer viral Fácilmente De hecho Cuando inicié En esto de YouTube Un compañero Lavlo Me decía Si Aro por favor Sube tus videos a TikTok Ahí te harás mega viral Y yo como de Ok Among Us Tiene buen foto Tiene Amigo Es que Es que espérate Es que No amigo No amigo Vean como Si el asesino Me mata de esta manera Si el impostor Llega y me mata así Yo sería feliz Yo iría al cielo Yo moriría en paz Bueno Ya corté mi video En tres partes Con el típico video Del slime por abajo Veremos si funciona Eh, eh, eh No mi reina ¿Ves esto? ¿Por qué? ¿Por qué sonó como Sans? Espérate, espérate Esta es una Sans referencia Video del slime por abajo Veremos si funciona Eh, eh, eh No mi reina Eh, eh Sans referencia Se confirma Si Aro realmente fue Sans Mi reina ¿Ves esto? Esta mierda No es adecuada Para nuestro público No puede subirlo aquí Ah, ah, ah O sea A mí me vienes a reclamar Y que hay de las miles de viejas Que muestran su foto A ellas sí que no les dicen nada ¿Verdad? ¿Sabes qué? Me voy Plataforma de mierda Ni siquiera paga Bájale de huevos Si, papi, YouTube Otra cosa con los niños de hoy en día Pero más que los niños de hoy en día Con los padres de hoy en día O son muy permisivos O son muy agresivos con los niños Si Aro, tú dices puras estupideces Mis padres me criaron a golpes Y mírame Soy alguien exitoso Y perfectamente normal Tres cosas, amigo mío Primeramente Ve con un psicólogo Y ahí me dices Si de verdad eres perfectamente normal Gracias al tipo de crianza Que te dio Yo contándole un chiste a mi psicólogo Y estoy viendo que no se ríe Está apuntando Eso es lo peor O sea, le cuentas un chiste al psicólogo Y no se lo toma O sea, no se rió No se rió de mi chiste Y empezó a anotar en su libreta ¿Ustedes qué tipos de papás tuvieron? Es que luego Aquí igual Un poquito tema más serio Luego ya que analizas todo eso Si te das mucha cuenta De por qué eres como eres ¿Sabes? O sea, por qué tienes ciertos comportamientos Y todo eso va De la crianza que tuviste en la infancia O sea, si tuviste unos papás muy estrictos Pues repercute en ti de tal manera Si tuviste unos papás permisivos Repercute también en ti de tal manera O sea, todo lo de tu crianza Termina formando lo que tú eres ahora Puta, pues usted tiene sida mental, joven Ah, ching Sida mental ¿Eso es posible? Pues no lo sé Pero si quieres Pues no lo sé Es el primer paciente que tengo con sida mental ¿Qué te voy a decir? Este puedes bajar los pantalones Y te doy sida real Segundo Al pegarle a un niño No te va a obedecer Porque entiende las cosas O porque te tiene respeto Ajá, es que es justamente eso Así como papás estrictos Como que el reaño Es con castigo físico Pues no O sea Ahí también ya tiene consecuencias De que Pues te están haciendo caso Porque te ven como figura De autoridad Pero que te castiga ¿Sabes? Peto Directamente te hará caso Ajá, es eso Es de miedo Eres una figura de autoridad Pero porque te tiene miedo De que le pegues Tiene miedo Y en muchos casos Ni siquiera te obedecen Y la tercera Y más importante Pegarle a un niño Gracias a Dios Ahora Es delito Exactamente Demanden a sus papás Delito Y te puedes ir a la cárcel Por eso Ya que se considera Maltrato infantil Si aro Pero al principio del video Tú Ah, no, no, no El chamaquito Está perfectamente Oye, sí, eh Si aro Tú le pegaste a los nenes Del inicio ¿Verdad que sí, Marquitos? Y una última cosa Estaba muerto Estaba Estaba pitateado Estaba No Mataron a Marquitos ¿Verdad que sí, Marquitos? Mira, mira, mira Dos y un Ahí Decía rip por tonto Ey Si está muerto No te puede Demandar Ah, ja, ja Qué lista, si aro Una última cosa Que quiero hablar Tanto para niños Como adolescentes Ustedes saben Que en el 2020 Y 2021 Estaba de moda Fingir que tenías Depresión Y o ansiedad Para llamar la atención Ahora la moda Es fumar esta mierda Es que Ay, sí Yo no he entendido Por qué todos tienen El, 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 el El, el, el El vape esa wea Ah, te salen con tremendas mamadas Diciendo No, es que el vape Es más sano que el cigarrillo Que sea más sano o no Aún así te vas a morir ¿Tú de verdad crees Que meterle humo De cualquier tipo A los pulmones Es sano? Ay, no Exactamente Yo pienso igual Que no es humo Es vapor Tú cállate pinche niña Meca toda miada No has terminado En la secundaria Ya andas con puras mamadas Además No sé cómo Se desconectó otra vez Se desconectó completamente Le hacen Yo me pongo a asar chiles Y me quedo sin respirar Uf, qué bueno que compré esta máscara Así podré cocinar chiles Sin ningún problema Ciaro, ayúdame Me estoy muriendo Pero bueno Muchas gracias por quedarse Hasta el final del video Les dejaré una votación En la pestaña de comunidad Para que voten Por la temática del Ay, pero qué buen video de Ciaro Se desconecta a veces Pero es muy god Miren Encontré la tabla esta De las generaciones Que estaba diciendo Quiero que me comenten De qué generación son Porque yo creo que la mayoría Son A ver Los milenias son estos de aquí Pues son generación Z Yo debería ser Sí Yo soy generación Z Ya si eres generación alfa Sí Mira El video de Ciaro era para ti Si eres generación alfa ¿Cómo la ves? Ciaro te papió Ciaro